Bienvenidos una vez más a DJ Sounds, soy DJ Daisy Heartbreaker introduciendo mundialmente al gran jefe de We Love Tecno, Acid Kid, el DJ, productor, promotor, talento mexicano y también fundador de Tecnochtitlan Records y Yolot Festival. Acid Kid, o también conocido como Kid Loco, es uno de los personajes más representativos que ha creído en el poder de la música electrónica y orgullosamente promueve la calidad del TecnoUnderground 100% hecho en México. Soy Acid Kid, soy un DJ profesional desde 1996 dedicado a la música electrónica. La idea de la disquera es hacer música mexicana electrónica, por eso le pusimos TecnoTitlan Records en vez de Tenochtitlan y el género que creamos es el Aztecno y bueno desde entonces hemos trabajado en diferentes proyectos con la disquera, festivales apoyando a la escena electrónica mexicana que es algo que nos gusta hacer, al igual hemos traído CDs internacionales pero estamos más enfocados a la escena nacional. TecnoTitlan Records es una disquera que bueno, la creen en el 2006 perdón, con el objetivo de poder dar a conocer la música que yo hacía y algunos amigos más. La idea de la disquera es hacer música mexicana electrónica, por eso le pusimos TecnoTitlan Records en vez de Tenochtitlan y el género que creamos es el Aztecno. La academia que tenemos, también se llama Wheel of Tecno, es como una rama de lo que estamos haciendo dentro de nuestra empresa que la hemos hecho más integral. Nos empezamos a dedicar a hacer lo que es, a enseñar a la enseñanza que creo que es algo que nos hace falta mucho en México, que los chavos que están empezando como DJs y como productores tengan un nivel más alto, más profesional. He venido probando todos los equipos Pioneer desde que salió el CJ100 hasta la actualidad que es el CJ2000, todos los he usado y con excelentes resultados. Yolot, la idea me vino en el año 2006, debido a que el Love Parade de México se acaba, debido a malos manejos y no sé qué tanto rollo. La idea de Yolot, que en agua quiere decir corazón, la idea del Festival del Corazón era precisamente hacer un festival gratuito para toda la gente en México, con artistas puramente mexicanos. Y precisamente la idea del festival es apoyar a la escena electrónica nacional y que los mexicanos vean que no necesitan pagar covers de 300, 400 pesos por ir a ver a un día internacional que un día nacional hace exactamente lo mismo. Y tenemos a muchos de los exponentes más importantes en México que están tocando mucho, desde Vino Medrano, Charigrama, Luis Flores que viene de Guadalajara, Polifónica que viene de Guadalajara, toca Magdalena que viene de Colombia que es parte de Will of Tecno. Pueden checar toda la información en www.festivaldelcorazon.com.mx Hola, soy Asien Kid y este es DJ Sounds rumbo al festival Yolot, el Festival del Corazón aquí en México.